La Federación de Profesores de la UASPA, PROAS, y su organismo rector, que es el Comité Ejecutivo Nacional, ha decidido no iniciar el semestre 2018-1, porque nuestras aulas no están habilitadas para recibir 185 mil estudiantes, que es actualmente nuestra matrícula. Tenemos centros, recintos, donde hay aulas sin butacas, profesores sin aulas, profesores sin estudiantes, sin energía eléctrica, sin ningún tipo de condición física para recibir a nuestros estudiantes. También tenemos 600 profesores contratados, donde no se ha honrado su pago por más de dos años, así como el incumplimiento del rector de un acuerdo que firmó con el Comité Ejecutivo Nacional para un aumento salarial del 5%. Se nos debe un retroactivo de hace más de un año y el completivo de ese aumento salarial. Pero también el presupuesto de la universidad ha sido bajado de 380 que nos daban a 300 millones. Este paro es por el cumplimiento de nuestro acuerdo, para que se habiliten los espacios para recibir a nuestros estudiantes y para que el gobierno ponga su mirada en la UAS, que necesitamos mucho más recursos para entregarle a la sociedad una educación de calidad como se merece. Este plan de lucha hasta que el rector y el presidente de la república decidan sentarse con los directivos del gremio a tomar decisiones en favor de nuestra universidad. ¡Gracias! 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 Gracias.